Hola, muy buenas, mi nombre es Sandra Marfil, vamos a hacer una clase de mantenimiento para personas mayores, ¿de acuerdo? Como material que vamos a utilizar para esta sesión, será un palo, ¿de acuerdo? El que tengáis en casa de cepillo, de fregona o de algún tipo de pica o de palo de apoyo que tengáis para hacer senderismo, ¿vale? Y una silla para si necesitamos en algún momento apoyo, ¿vale? Y para hacer algunos ejercicios. Vale, pues como siempre comenzamos haciendo un calentamiento de las diferentes articulaciones, que como ya digo, este tipo de calentamiento lo podéis hacer todos los días, no es solamente un calentamiento a la hora de realizar alguna actividad física, sino también para poder dar un poquito de movilidad a nuestras articulaciones, ¿vale? Que muchas veces de no movernos mucho se encuentran con tracturadas, si tenemos artrosis o si tenemos más hepaticidad, ¿vale? Nos viene genial. Pues venga, este tobillo, nos vamos al otro, venga, aquí, pasamos al siguiente, aquí, muy bien, perfecto, venga, muy bien, un poquito de movilidad, ¿vale? Ahora pasamos a la rodilla, mucho cuidado, sin forzar, sin el apoyo, aquí hace falta, ¿de acuerdo? Echarse encima de la rodilla solamente como punto de apoyo, si no, lo hacemos aquí, suave y ya está, solamente si tenemos algún problema que nos duele, nos lo hacemos, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Eso, con simplemente aquí, esto, ¿vale? Podemos variar metiendo un poquito como carrera, ¿vale? Venga, pasamos la cintura, rotaciones de cintura, y eso, ¿eh? Rotando, rotamos, aquí, muy bien, eso, ¿ves? Bien, vamos rotando, a un lado, rotamos a otro lado, aquí, muy bien, eso, bien, bien, ahora, poquito de cintura a un lado y a otro, ¿vale? Venga, a un lado y a otro, eso, es, aquí, vamos, vemos glúteos, glúteos a un lado y a otro, ¿de acuerdo? Eso, muy bien, aquí, eso, venga, a un lado y a otro, aquí, perfecto, bueno, ahora, poquito de cintura, rotación, aquí a un lado y a otro lado, ¿vale? despacio, si nos mareamos un poquito, nos quedamos en el centro y nos vamos a otro lado, a un lado, al centro y a otro lado, ¿vale? eso, sin prisa, sin prisa, aquí, eso, muy bien, aquí, perfecto, a un lado y a otro lado, eso, pasamos a hombro, venga, rotamos hombro, aquí, rotando, bien, aquí, eso, es, venga, rotamos hacia adelante, ahora, rotamos hacia atrás, los dos a la vez, bien, aquí, venga, uno y uno, rotamos uno y uno, aquí, muy bien, eso, eso, es, perfecto, aquí, ahí, eso, es, muy bien, muy bien, estupendo, venga, vamos a mover un poquito el cuello, cuello a un lado, cuello abajo, cuello a otro lado, venga, repetimos, cuello a un lado, cuello abajo y cuello a otro lado, muy despacio, ¿vale? ahora vamos a hacer medio círculo, mirando a un lado y mirando al otro, aquí, ahí, eso, es, muy bien, venga, pasamos a brazos, venga, aquí, metemos brazos, aquí, eso, es, venga, aquí, bien, bien, perfecto, brazos, venga, vamos, venga, atrás, venga, atrás, vamos atrás, y, eso, uno y uno, como si estuvieramos una onda de espalda, ¿vale? ahí, con ganas de nadar, aquí, eso, así, despacito, ¿vale? despacio, venga, vamos a hacerlo un poquito más despacio, ¿vale? una y otra, una y otra, una y otra, eso, muy bien, eso, vamos a hacer un poquito de puntillas, talones, puntillas, talones, puntillas, talones, aquí, ahí, eso, puntillas, talones, aquí, perfecto, ven, puntillas, ahí, arriba, muy bien, arriba, venga, puntillas, si queremos apoyarnos con la silla, cogemos la silla y nos apoyamos, sin ningún problema, ¿vale? siempre, 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 siempre un poquito, un poquito, ahora atrás, alternamos, aquí, muy bien, aquí, perfecto, alternando, aquí, atrás, lo que podamos, si no podemos, porque tenemos algún problema de hombro, tendinitis, algún tipo de lesión de hombro, lo podemos hacer aquí, a los lados, o aquí delante, ¿vale? Hasta donde podamos llegar, ¿de acuerdo? Siempre dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, ¿de acuerdo? Ahí, ven, vamos a comenzar, un poquito, paso a paso, ¿vale? Venga, y a un lado y a otro, pasamos a un lado, pasamos a otro, ¿vale? Venga, aquí, pasamos un lado, muy bien, a otro lado, a un lado, si queréis, marcaros en el suelo, si tenéis alguna baldosa, ¿vale? Tengo que llegar de esta baldosa a la otra baldosa, ¿vale? Y os que hay una distancia, y así, es más fácil, ¿vale? Aquí, muy bien, hacemos ahora solamente laterales, ¿vale? Ahora, laterales, ahí, perfecto, muy bien, eso, laterales, despacito, ahí, aquí, bien, venga, aquí, ¿vale? Venga, nos quedamos delante, atrás, delante, atrás, atrás, delante, atrás, aquí, muy bien, venga, marcamos pasos delante, marcamos pasos atrás, venga, aquí, muy bien, eso es, venga, aquí, perfecto, ahí, eso es, muy bien, venga, vamos, otro poquito más, paso, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿vale? Eso, lo mismo, nos marcamos dos baldosas, hasta donde tengo que llegar, y el inicio, ahí, eso es, muy bien, venga, paramos, cojamos nuestro palo, ¿de acuerdo? Nos lo ponemos detrás del cuello, ¿vale? Y a un lado, y a otro lado, a un lado, y a otro lado, eso es, aquí, a un lado, y a otro lado, ahí, eso, mucho cuidado, ¿vale? Aquí, bien, aquí, eso es, eso es, ahí, perfecto, venga, seguimos un poquito, aquí, bien, eso es, venga, ahora, me quedo, con la silla, me quedo arriba, y tengo que pasar atrás, arriba, paso delante, arriba, detrás de la nuca, delante, aquí, eso es, ¿veis? Parte, arriba, a la altura de la barbilla, aquí, eso es, aquí, perfecto, aquí, más, menos, eso es, aquí, descansamos un poquito, me la quedo, aquí en un lado, y abajo, y vuelvo, abajo, volvemos, ¿vale? abajo, y vuelvo, a un lado, volvemos, a un lado, y vuelvo, ahí, eso es, aquí, volvemos nuestro silla, a un lado, y hacemos ejercicio de core, ¿vale? atome, suelo pélvico, ¿vale? aquí, muy bien, venga, nos cambiamos, cambiamos el palo, abajo, abajo, eso es, venga, otro poquito, ahí, muy bien, aquí, aquí, venga, bajamos, 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 ahí, eso es, venga, abajo, abajo, muy bien, perfecto, ahí, eso es, y abajo, abajo, muy bien, venga, seguimos, ahora, posición 1, posición 2, posición 3, ¿vale? y empezamos, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, y abajo, venga, más despacio, posición inicial, 1, 2, y 3, y bajamos, 1, 2, y 3, ahí, perfecto, 1, 2, ahí, y bajamos, venga, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, abajo, muy bien, 1, 2, y 3, despacito, ¿vale? venga, 1, 2, 3, despacio, muy bien, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, y 3, últimas, 1, 2, 3, va, 1, 2, y 3, abajo, 1, 2, y 3, muy bien, 1, 2, y 3, perfecto, venga, pasamos un poquito de espacio, pasamos palo, aquí, y paso, alrededor de la cintura, ¿vale? un poquito de coordinación, aquí, coordinación, eso es, a un lado, venga, estamos haciendo al lado izquierdo, al lado izquierdo, eso es, cuidado, si tenéis algo alrededor, ¿vale? que tengáis espacio para mover el palo, ¿vale? aquí, muy bien, ahora lo hacemos hacia el otro lado, al lado derecho, aquí, eso es, venga, aquí, muy bien, eso es, aquí, perfecto, ahí, eso es, aquí, ahí, venga, despacito, muy bien, venga, acabamos, acabamos, seguimos, aquí, aquí, uno, y arriba, bajamos, uno, ¿vale? hago, bíceps, doblo, y subo, ¿vale? doblo, y bajo, me pongo aquí, subo, doblo, y arriba, bajamos, doblo, eso es, subo, cambiamos, y arriba, bajo, cambio, eso es, subo, arriba, bajo, eso es, subo, arriba, bajo, eso es, un poquito, ya vamos a pasar las piernas, aquí, aquí, perfecto, venga, subo, eso es, y arriba, venga, aquí, subimos, arriba, muy bien, venga, subimos, arriba, muy bien, venga, cogemos palo, y damos vueltas, ¿vale? muevo mucho los dedos, ¿de acuerdo? aquí, moviendo mucho los dedos, tanto hacia atrás, ¿vale? rotación hacia atrás, ¿cómo? hacia adelante, aquí, venga, venga, hacia atrás, vamos, y hacia adelante, venga, rotamos aquí, rotando, venga, aquí, como si estuviéramos un poquito, enrollando, una cuerda, ¿vale? aquí, muy bien, venga, rastamos un poquito, ¿vale? vamos, venga, otra vez, vamos rotando, venga, roto, perfecto, y rotamos atrás, atrás, aquí, otro poquito hacia adelante, y roto atrás, aquí, eso es, venga, ¿cómo estamos? rodilla al palo, tocando rodilla al palo, aquí, ¿vale? venga, subimos, subimos, eso es, aquí, ahí, perfecto, eso es, muy bien, muy bien, y ya sabéis, me molesta mucho, no puedo hacerlo, de pie, cojo mi silla, y lo mismo, rodilla arriba, aquí, rodilla, ¿no puedo subir tanto la rodilla? bajo el palo, no hay problema, ¿vale? sin problema, aquí, eso, venga, descansa un poquito, ¿vale? y volvemos otra vez, rodilla, que puedo arriba, perfecto, ¿qué no? bajo mi palo, para llegar hasta el palo, que es el objetivo, ¿vale? ¿de acuerdo? ahí, ¿qué puedo hacerlo de pie? pues lo hacemos de pie, rodilla arriba, arriba, ¿vale? aquí, a la altura de la cintura, ¿vale? eso es, no sobrepasamos la altura de la cintura, aquí, eso es, muy bien, ahora nos vamos a ayudar con el palo, encima del hombro, vamos a hacer sentadilla, esta vez sí, nos ayudamos de la silla, ¿vale? perfecto, siento, y arriba, siento, y arriba, ¿vale? aquí, eso es, que estamos un poquito más preparados, pues, si apenas tocar la silla, noto la silla, y arriba, noto la silla, y arriba, no me siento, no me llego a sentar, es solo apoyo, ya sabéis, espalda recta, es solo apoyo, arriba, ¿vale? aquí, eso es, y que nos agobiamos teniendo los brazos arriba, cogemos el palo, aquí, es solamente para que ayude a tener un poquito de más equilibrio, ¿vale? para que notéis y trabajéis el equilibrio, ¿vale? también puedo hacerlo aquí, ¿de acuerdo? apoyo, si no me siento, cuando estoy preparada, me vuelvo a subir, me siento, estoy preparada, vuelvo a subir, aquí, me siento, eso, ¿eh? arriba, me siento, y arriba, venga, últimas, vamos arriba, ahí, últimas, eso es, venga, cinco, arriba, cuatro, arriba, tres, venga, dos, ahí, una, y acabamos, venga, dejamos aquí nuestro palo, nos sentamos en la silla, cogemos nuestra rodilla, espalda apoyada, subo aquí, ¿vale? si puedo, estiramos, aquí, me agarro atrás, ¿vale? para no hacerme daño en la rodilla, aquí, estiramos aquí, venga, cambiamos, eso es, aquí, muy bien, bien, ahora aquí, intentamos tocarnos y marearnos, ¿vale? hasta donde lleguemos, aquí, hasta donde lleguemos, ¿vale? eso, ahí, muy bien, estiramos cuello, a un lado, e inclinado un poquito hacia adelante, ¿vale? si nos mareamos, podemos hacerlo más cortito, ¿vale? luego solamente, ¿eh? ir deslizando, pues deslizando, hasta aquí, hasta donde lleguemos, ahí, muy bien, eso, estiramos cuello, a un lado, inclinado, inclinado un poquito hacia adelante, ¿vale? ahí, eso es, inclino, hacia adelante, venga, cambiamos, lateral, y me inclino un poquito hacia adelante, nos forzamos, ¿vale? nos forzamos, eso es, subo cuello, apoyo, aquí, venga, relajo la hombra, bien, retira un poquito listo la silla, cogemos aire por la nariz, estiro arriba, suelto por la boca, cojo grande, ¿vale? venga, grande, aquí, estiro, eso es, suelto por la boca, cojo grande, estiro arriba, aguantamos un poquito, suelto por la boca, relajamos, ahí, eso es, pues con esto hemos finalizado nuestra clase de mayores, muchas gracias.